Hola, soy Juan Carlos Iragorri, el director de la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario, Publicaciones Semana y RCN. Este 26 de mayo en pocos días se cierran las inscripciones para el nuevo curso de esta especialización en el oficio apasionante, verdaderamente apasionante del periodismo. La maestría es única en su género en Colombia porque se enseña esencialmente con la práctica. Un altísimo porcentaje de los egresados tienen empleo y los profesores son esencialmente periodistas de Publicaciones Semana y RCN. Las lecciones inaugurales de la maestría han sido dictadas entre otros por Javier Moreno, en su momento director del País de Madrid, Juan Villoro, periodista y escritor mexicano, Daniel Coronel, columnista de Semana y vicepresidente de Noticias de Univision, John Lee Anderson, reportero de The New Yorker, Monserrat Domínguez, directora del Huffington Post, Iñaki Gabilondo, exdirector de Hoy por Hoy de la cadena SER, Martin Barron, director de The Washington Post y Antonio Caño, director del País de Madrid. Hemos contado con el apoyo no solo de Publicaciones Semana y también de RCN, sino de Global Education, de la Federación de Cafeteros de Colombia y de la Fundación Juan Pablo Guterres. ¡Inscríbase ya! Los datos los puede conseguir con la Angélica Patricia Tobar, ejecutiva de posgrados de la Universidad del Rosario, en el teléfono de Bogotá 297-0200, extensión 2255 o en el celular 320-716-3675, tal como lo encuentran ustedes en la pantalla. ¡Entusiasmense! ¡Vengan a hacer periodismo porque es apasionante! ¡Vengan a hacer periodismo porque es apasionante!